Hola, somos Santi Fonclara y Lidia Torrejón y os presentamos esta canción que se llama La Luna y el Sol Taparte al oído, te quiero Y taparte en mi manto en las noches de invierno Ennudar tu piel de tercio pelo Y mirarte a los ojos temblando de miedo La Luna está triste y llora Por qué dice que estás sola Por qué dice que estás sola Las estrellas cuchichean a sus espaldas Que no hay nadie que la quiera Y no hay nadie que la quiera El Sol se muere de amor Quema la pasión por ella Y la luna y mensajeras Le cuentan a las estrellas La Luna muere de amor Si los mensajes no llegan Entre la Luna y el Sol Hay un amor imposible Imposible que se vea Susoparte al oído, te quiero Que me tape tu manto en las noches de invierno Ennudar tu piel llena de fuego Y mirarte a los ojos temblando de miedo El Sol está triste y llora El Sol está triste y llora Y no hay nadie que la quiera Si los mensajes no llegan Entre la Luna y el Sol Hay un amor imposible No es imposible que sea Jesús se muere de amor Le corre fuego en la venacia Y la nube mensajera Le cuentan a las heridas La luna muere de amor Si lo mensaje no llega Entre la luna y el sol Hay un amor imposible Lo imposible que sea